Bueno, contame un poco cuál ha sido hasta ahora la influencia de la adopción de cloud en el datacenter. Bueno, mirá, la influencia de la adopción de cloud en el datacenter ha sido muy grande, porque en los últimos años ha literalmente reconvertido el datacenter desde un esquema y una aproximación tradicional hacia un esquema moderno, dinámico, de enorme flexibilidad. La gran diferencia entre un datacenter que soporte cloud y un datacenter tradicional es la flexibilidad. Es el poder permitir de manera dinámica acompañar el crecimiento y decrecimiento del negocio, con lo cual la transformación ha sido enorme. ¿Y qué cambios tiene que afrontar el datacenter para gestionar el creciente volumen en el tráfico de datos? Bueno, agachó. Inherente al cloud computing, ¿no? Claro, te diría que más que el tráfico de datos, tiene que ver con el manejo en el volumen de la información y en el tipo de información que se empieza a alojar en el datacenter. Con la llegada del cloud o con la instalación del cloud, la relevancia de la información que empieza a ser administrada a través del datacenter es sensiblemente más grande. Entonces, a ver cómo se prepara, cómo es que se generan los cambios, tiene que ver con el poder armar bloques de virtualización que soporten enormes volúmenes de información con una muy alta densidad. Es decir, en poco espacio físico, poder manejar altos volúmenes de información. ¿Y pensás que Telecom está preparado para dar el salto a los 40 y 100 gigabits en su data center? Sí, sí, claro. A ver, en realidad el salto a los 40 y 100 gigabits es uno de los aspectos en los cuales Telecom está preparado. En realidad nosotros estamos preparados para la adopción del cloud end-to-end, donde la velocidad de la información o del flujo de información es solo un aspecto. Nosotros estamos preparados no solo en ese aspecto, sino que también en los procesos, en la operación, en la administración y en la arquitectura de base para convertir el datacenter o para tener un datacenter cloud end-to-end. ¿Y han contemplado soluciones de cloud híbrida? Sí, sí. Nosotros hemos contemplado soluciones de cloud híbrida, soluciones de cloud privada y soluciones de cloud pública. En realidad el cloud, si uno lo quiere ver de una manera purista, tiene diferentes sabores. En Telecom estamos cubriendo todos los sabores con el cloud. El híbrido, por supuesto que sí, pero no solo el híbrido, sino que también el cloud privado y el cloud público. ¿Cuál crees que tiene más beneficios? Bueno, en realidad el beneficio del cloud es el beneficio que ve el cliente. Yo creo que el secreto es armar un cloud que permita que el cliente logre el beneficio y no la empresa que lo brinda. La empresa que lo brinda va a tener beneficios en la medida que sus clientes tengan beneficios. Esto es inevitablemente así. Y dependiendo del tipo de empresa, hay empresas que necesitan un cloud híbrido, hay empresas que necesitan privados y hay empresas que necesitan cloud desde el público. Con lo cual es una respuesta que depende mucho de quién la pregunta, desde el punto de vista del cliente. ¿Y en cuanto a los socios tecnológicos en los sistemas de cloud? ¿Tuvieron en cuenta infraestructuras, storage? ¿Qué áreas tuvieron en cuenta dentro de...? Sí, mirá, desde el punto de vista de asociotecnológico, que es una parte clave para una correcta arquitectura de cloud, nosotros trabajamos con la gran mayoría de los proveedores de primera línea del mercado y tenemos una relación muy estrecha con ellos. De hecho, construimos juntos, en base a sus roadmap tecnológicos, nosotros construimos nuestra estrategia. Con lo cual trabajamos con todos ellos. Bien. Y un poco para cerrar, contame cómo es Telecom, cuántos data centers tiene, por lo menos en Argentina o en el cono sur donde están... Nosotros tenemos cinco data centers con más de 5.000 metros cuadrados de data center en el país. Además, Telecom como grupo internacional cuenta con data centers en Italia, data centers en Brasil. A nivel región, la infraestructura de región, me refiero a Latinoamérica, la infraestructura de data centers de Telecom se encuentra entre una de las cinco más importantes de la región. No solo por superficie, sino que por infraestructura, capacidad tecnológica, procesos, niveles de seguridad y niveles de servicio. Es realmente muy, muy interesante. Los invito a que lo veamos juntos en Pacheco cuando tengan oportunidad, es fantástico. Buenísimo. ¿Algo que quieras agregar? No, gracias por la participación en el evento, gracias por habernos compartido información que para nosotros fue importante mostrar hoy. Y los esperamos en nuestros próximos lanzamientos. Gracias.